Buenas noches compañeros, arrancamos con la red de prensa con el profesor Ignacio Ambriz. Les pido que sea nada más una pregunta por medio. Adelante Paco Montes. Profe, buenas noches. Estamos en vivo para la última palabra de Fox Sports. Bueno, pues estás otra vez frente a esa oportunidad y ese objetivo de buscar el título, habiendo pasado sobre Chivas y habiendo derrotado también a un técnico como Bucetich. Bueno, nada, simplemente contento. Primero, agradecerle a la afición que hoy nos vuelve a hacer una valla impresionante. La verdad que les quiero mandar un fuerte abrazo. Sé que esto todavía no termina, quedan todavía dos partidos de la final. Pero sí, la verdad que ya quiero agradecerles, mandarles un aplauso. Espero que este triunfo también es por ellos, porque me gustó mucho que nos esperaron antes de llegar al estadio. Después del partido, un partido donde el primer tiempo lo manejamos bien. Conseguimos el gol que era lo que íbamos a buscar durante los primeros 15-20 minutos. Después, bueno, saber manejar el partido. Creo que el equipo se comporta a la altura de manejar los tiempos. Después le cedimos la pelota del segundo tiempo a Guadalajara. Pero el equipo ha hecho, ha corrido, ha luchado el hambre y la ilusión de volver a estar en una final. Creo que el triunfo es muy meritorio y estar en la final más. Gracias, Paco. Continuamos con César Caballero, por favor. Muchas gracias, Tatis. Hola, Nacho. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, César. Buenas noches. ¿Cuál crees que ha sido la mayor fortaleza de este León en la liguilla? Porque a diferencia de otras liguillas, lo hemos visto saber sufrir en los momentos cumbres, saber definir. Y se ve, creo que un equipo todavía más maduro en el terreno de juego. ¿Cuál crees que ha sido la principal fortaleza del León para ahora estar en la final? Pues mira, al final vas creciendo. Bien se dice que de las derrotas es cuando más se aprende. Creo que esto a los que a los que los ha hecho aquí más experiencia. Luego son dos años de trabajo donde hoy el resultado se ve reflejado. A donde todos crecemos, yo en lo personal también. Saber ya manejar algunos resultados que en otras liguillas me costó quedarme fuera. y yo creo que esa es esa fortaleza, el compromiso, la unión el que los ves correr desde que empezó la liguilla me voy a rezar más atrás, desde la pretemporada que hicimos conscientes de que empezamos individualmente y cada quien se preparó para cerrar este torneo estamos en la final pero faltan dos partidos muy importantísimos donde primero nos tenemos que recuperar a los jugadores ser conscientes que hoy hemos dado un paso importante que estar en la final y bueno, esperamos entre jueves y domingo, preparamos muy bien para poder cerrar aquí en casa la final final Gracias César, cerramos por favor Gracias Nacho, felicidad Gracias Adelante Omar Oseguera Gracias Tatiana, profesor, buena noche Omar Oseguera de Tudeni de la Poderosa RPL ¿Cómo está? Bien Omar, muchas gracias Oiga profe, dicen que las finales se ganan Entiendas esta frase como como sea, ¿no? Pero usted nos ha dicho muchas ocasiones que a Nacho Ambriz la forma, el estilo que ha trabajado durante estos dos años de una regularidad futbolística en el León pues siempre ha sido prioridad Está en una nueva final, profe Esa ley que dice que las finales se ganan como sean hay que ganarlas sí o sí ¿Es válida para Nacho Ambriz? Pues mira, me gustó que se los he dicho y lo digo hoy gustaría que jugáramos igual como siempre lo hemos hecho jugar al tú por tú a donde vayamos el equipo que llegue a la final de la otra serie son los dos equipos muy importantes es cierto que Cruzul ha sacado una muy buena ventaja pero quedan 90 minutos hoy entiendo que nosotros tenemos que salir a defender un estilo que nos ha dado muchos resultados y digo estoy tranquilo y luego en otra parte por ahí no me lo pregunten o no me lo preguntan pero creo que que vinearon demasiado demasiado y sí los responsabilizo a ustedes mucho de la prensa de lo de Cota yo creo que no se vale porque ustedes de repente dicen que esto es un show y eso no es un show para los hijos para la esposa de Cota para los papás de Cota no fue un show y realmente eso eso sí me molesta muchísimo muchísimo que mucha gente y seguro no me equivocaré fue mucha gente de prensa lo que me dio a la afición y la afición se equivocó también en criticar a Cota y eso realmente creo que no que esto no se vale esto es futbólico y cuando se trata de jugar al fútbol y el que primero va a defender a mis jugadores soy yo porque ustedes le reitero no supieron lo que lo que la esposa de Cota los hijos de Cota sufrieron y hoy creo que Cota les ha callado la boca a muchos a muchos de lo que es Cota como profesional del fútbol muchas gracias gracias compañeras y compañeros que tengan una excelente noche